Yo sé que en todas partes del mundo, y aquí en Chile también, hay románticos. Aquí hay románticos, ¿no? Sí. Ay, con alto temor, sí. Sí. ¿Y románticas? Sí. Eso sí, ¿no es? Sí. Pues vamos a recordar una canción muy bonita que se lleva con el título Esclavo y Amo. Y si era famosa, don Javier Soliza. Ahí le va con mucho gusto. No sé qué rinemos. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui a volar. No sé cómo fui a quererte. 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 No sé cómo fue a quererte. Y al amanecer despierto, tan solo está la noche. Qué influencia tiene en tus labios, que cuando me besan viento, y hacen que me sientas clavo, guiado del universo. Y al amanecer despierto, tan solo está la noche. Se muero de amor, serenata de mi barrio, entra y dile por Dios otra vez, Que la quiero, que la quiero, que la quiero con todo mi ser